Antena 3 emite dos nuevos capítulos de Hermanos, la próxima semana. La verdad sobre Khan ocupará gran parte de los capítulos. El chico repudiado por los Atakuy encontrará una prueba crucial que pondrá a Akif en la peor situación que puede imaginar. Lo veremos este lunes 12 y martes en Hermanos. Akif está decidido a recuperar a Doruk, cueste lo que cueste, y enloquecido conduce una excavadora hacia la casa de los Seren con la intención de derrumbarla. Cuando la máquina inicia el derrumbe, aparece una importante cantidad de dinero que Senguela había escondido en el jardín. Doruk consigue que se interpone y de Akif para la máquina. Pero promete volver, mientras Homer pide explicaciones a Sengun por quitarles el dinero del premio, la mujer se justifica alegando que fue para pagar las deudas del restaurante. Suzan y Nebahat se unen para acabar con Akif. Las mujeres asumen que su amistad no existe, pero trabajarán juntas para hundir al hombre que las hizo fracasar. Homer no está dispuesto a perder el dinero de la lotería. Su futuro en Estados Unidos depende de ello y denuncia a Sengun por robo. La situación se agrava cuando la mujer aparece con su coche. Doruk no es capaz de aceptar a Khan, que se comporta de forma arrogante con él, sugiriéndole que todos lo acogerán en su familia como uno más. Al mismo tiempo, el chico continúa demandando más atención por parte de Akif. Melissa no es capaz de superar los telos al ver la complicidad que existe entre Kadir y Cemil, por lo que decide romper su relación con él. Ogul Khan y Doruk trabajarán en una empresa clandestina de mudanzas cuando sus responsables son denunciados por robo. Los chicos acaban ante las autoridades. Empujado por Cemil, Kadir hace un movimiento que sorprende a Melissa después de que ella decidiera romper su relación. Khan se convierte en el mejor amigo de Akif cuando le revela que Suzan y Nebahat planean arruinarlo. Después de lo ocurrido, Akif trata de convencer a Nebahat de que Suzan miente. El empresario logra hacerle creer que todo ha sido una trampa de su ex amante para separarlos cuando le muestra unos billetes para un supuesto viaje juntos a las Maldivas. Sintiéndose culpable, Nebahat termina suplicándole a Akif que no la deje y le pide que olvide todo lo ocurrido. Homer declara ante la policía e identifica a los ladrones. El chico aclara que dos de ellos son sus amigos y no pertenecen a la banda, por lo que Doruk y Ogulkan quedan en libertad. Sin embargo, los cabecillas observan en la distancia como Homer habla con el dueño de la oficina que los denunció y descubren que fue él quien los delató. Sorprendentemente, Harika apoya y anima a Suzan a continuar su lucha contra Akif. La banda de los ladrones sorprende a Homer y Kadir fuera del colegio. Los hermanos buscan la forma de deshacerse de ellos mientras un chico da la voz de alarma en el colegio. Entonces, llegan todos para defenderlos, Doruk, Ogulkan, Khan, Berg, incluso Tolga. Suzan encuentra en Khan la oportunidad para vengarse de Akif. Entonces, Harika acude a la casa de los Atakul para verse con el chico. Sin embargo, su intención es obtener algún objeto que contenga el ADN de ambos para realizar una prueba. En el colegio celebran el tradicional baile anual de disfraces. Akif se encarga de presentar el acto sin esperar la intervención sorpresa de Suzan, quien pagará a Akif con la misma moneda. Sengul se mete en problemas y le pide ayuda desesperadamente a Orhan. Finalmente, Berg es quien resuelve el asunto. Mientras los chicos están en la fiesta de disfraces, la banda de ladrones destrozan la casa de los Eren, con Sengul y Emel dentro. La relación entre Akif y Nevahat vuelven a romperse tras la confesión de Suzan en el colegio. La verdad sobre Khan provoca un fuerte terremoto en los Atakul. Akif expulsa al chico de casa, mientras Nevahat le pide el divorcio. Cuando los Eren vuelven de la fiesta, le encuentran a la policía en casa. ¿Cómo habrá acabado todo? Khan es repudiado por Akif y se encuentra en la calle. Suzan se siente culpable y lo acoge en su casa. A su vez, Omer se identifica con él y lo ayuda con los exámenes. El chico le pasa unos ejercicios en el pendrive, con el vídeo que muestra cómo Akif empujó al padre de los Eren. Él provocó su muerte. Khan se identifica como nunca con los hermanos Eren, después de que Akif les arrebatara todo, por lo que no dudará en sacar la verdad a la luz. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J. Social J. Social J. Social J. Gracias por ver el video.